...telefónica desde La Plata, ¿no? ¿Por dónde anda Ezequiel? Ezequiel Ramírez, Eze, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Mario, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Todo bien. ¿Por dónde andás? ¿Mar de Plata? No, no, por La Plata. Por La Plata, sí. No me equivoqué, no me equivoqué. ¿Cómo está Ezequiel? ¿Entrenaste esta mañana? Sí, sí, hoy entrenamos, fue tranquilo, porque ayer hicimos prácticas de fútbol. Cada vez mejor. Tuviste la oportunidad el otro día de jugar ya en la reserva. Me habías comentado que ya estuviste jugando en la reserva. Contame cómo te fue y qué fue la sensación que sentiste. Sí, así es, Mario. Jugué contra Lanús y después contra Arsenal. En el primer partido contra Lanús me sentí bastante incómodo, por el tema de adaptación, de aire, de ritmo, que todavía me falta. Después, el segundo partido, terminé mucho mejor el partido. El primer tiempo también lo terminé muy bien. Ajá. Es cuestión de seguir sumando minutos en las prácticas de fútbol, sea en semana o sea en competencia contra 0 o primer. Sí, sí. El primer partido jugaste, todo el primer tiempo entraste como titular y en el segundo tiempo hicieron un cambio, ¿no? Así es. Ajá. Sí, los dos partidos salían a los 65 minutos. Ajá. O sea que te está dando rodaje como para que puedas estar puesta a punto. Claro, así es. Así cuando estamos mucho tiempo parados los jugadores, en este caso tuve como cinco meses sin hacer nada, nada, sin correr, nada. Es difícil después volver a agarrar ritmo de fútbol, agarrar ese aire que teníamos antes a resolver cantado. Y por lo tanto eso, estoy haciendo fútbol en reserva para poder respetar a lo mejor al técnico. Sí, sí. Recordamos que Ezequiel está jugando en Estudiante de La Plata, un refuerzo que fue del 2021, que venía muy bien, ¿no, Ezequiel? Y bueno, ahora ya jugaste tu segundo partido, te sentiste mejor. Y bueno, ¿qué te dijo el técnico? Nada, me pregunta cómo me va, que esté tranquilo, porque una semana más, una semana menos, no va a cambiar las cosas. Y me permite tranquilidad, más que nada. ¿Cuándo es tu próximo partido, Ezequiel? Mi próximo partido podría ser el fin de semana que viene, con reserva, que jugamos contra Boca. Contra Boca. Vos sos de River, ¿no, Ezequiel? Sí, de chico, tirado, para River, sí, pero ahora me da igual. Ajá. Pero a Boca, le tengo bronca a Boca. O sea que vas a poner toda la garra para ganar a Boca, ¿eh? Sí, sí, gracias. Ezequiel, felicitaciones y bueno, a seguir mejorando, a seguir creciendo. Te damos mucha fuerza desde aquí. Y espero que pronto estés jugando en primera y que nos mandes saludos. Ahí cuando te hagan un reportaje, mandá saludos para Pasión Deportiva y decís que vas a mandar el conjunto completo por acá. Bueno, Mario, bueno, bueno. Qué grande, Ezequiel. Mira, nosotros siempre acá dándote el apoyo, el aliento, que siga creciendo, que si Dios quiere te va a ir todo muy bien. Pronto vas a estar en primera nuevamente, porque esto es un proceso de recuperación que uno tiene que hacer. Pero bueno, vas a volver más fuerte, porque en reserva se fue a más fuerte, se fue a, no sé si decir la palabra exacta, pensando menos. Y en primera por ahí se piensa más, se toca más. Y bueno, va a ser una relajación para Boca, primera o después. Vas a andar muy bien. Claro, eso también pasa, viste, que a ver muchos chicos jóvenes que se corren mucho. Por ahí es palo y palo, ¿me entendés? Ir de vuelta al partido, no tanto como en primera que es más pausado y todo eso. Claro, porque todos buscan su puesto, ¿no? Todos buscan ganar el puesto. Claro, sí. Sí, sí, todos se muestran, se buscan mostrarse. Ajá. Ezequiel, saludo para la familia Miraflores. Saludo para tu hermano, tus amigos, contame. Sí, hablo, hablo con mis familiares, con mis amigos y con la gente de ahí. Y nada, mandarle el saludo, espero que se encuentren bien. Y también ahí a todos los docentes, le manden un saludo y un gran abrazo. Extraño mucho, la verdad que extraño mucho ir para allá. Seguramente que ahora cuando termine el torneo, me pido una vuelta por allá. Bueno, bueno, te vamos a tener aquí en el programa, ¿eh? Ni bien vos vengas, te vamos a tener en vivo en el programa. Y si nos es día del programa, vamos a hacer un vivo de cualquier lugar. Y no te preocupes, eso te prometo. Dale, Mario. Sí, buenísimo. Me encantaría. Ezequiel, contame, ahora que empezaste a jugar de vuelta, contame tus horarios de entrenamiento. ¿Cómo estás entrenando? ¿En qué horario? ¿Qué hora va al gimnasio? Contame. Sí, a la mañana, a la mañana entrenamos con el grupo, todos los días, digamos, a la mañana, a las 9 y media, por ejemplo, empieza el entrenamiento. Y después también está la parte de entrenar a la tarde, digamos, que voy a un gimnasio aparte, o por ahí voy a pilates, o por ahí ahora que me está costando también un poco más, estoy con una masajista. O sea, se sigue entrenando a la tarde, no hay que se duerme o se descanse. Hay que seguir entrenando y hay que ponerse en forma, ¿no? Así es, sí, sí. Ezequiel, muchísimas gracias por atendiendo, como siempre, te mandamos mucha fuerza de aquí. Pronto te vamos a ver en primeras y nos vas a estar mandando saludos, ¿eh? Y a no aflojar. Sé que se extraña mucho a la familia, pero todo lo que uno sacrifica, después dan los resultados y después van a venir los buenos y seguramente que va a ser gratificante. Así es, Mario, así es. Y obviamente que sí, va a ser así, que va a salir todo bien. Yo creo que la actitud de uno depende mucho a dónde uno quiere llegar. Así que estamos bien encaminados. Sí, sí. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Dentro de muy poquito vamos a volver a hablar. Dale, Mario. Un abrazo grande. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Así lo escuchamos a Ezequiel Ramírez, jugador de fútbol, están estudiantes de La Plata. El año pasado fue un refuerzo tremendo, se lastimó la rodilla, tuvo una operación, se recuperó y ahora ya está jugando en reserva y bien. Entra de titular, después lo sacan en el 20 minutos del segundo tiempo aproximadamente porque tiene que ir acostumbrándose, ¿no? Pero gran promesa del fútbol argentino, Ezequiel Ramírez de Miraflores. Pasando de...